por este ministro. Os cuento una confidencia. Cuando estábamos haciendo la reforma de la ley 3.2007 que está incluida ya dentro del borrador de esta ley, fue pedirle una audiencia y en menos de una semana ya teníamos cita y en menos de otra semana ya nos mandó el informe favorable precisamente para las tarjetas de residencia de las personas trans extranjeras. Que parecía un mundo y Fernando lo arregló en siete días. Me acuerdo que la diputada que venía conmigo llevaba intentando pedirte una cita desde hacía como tres veces y se predicó cuando a Carla le ha dado una cita una semana. Dice, ah, que no te apellidas Antonelli. Así que, otro gran abrazo a Fernando porque siempre ha estado con nosotras. Siempre, siempre. Muchísimas gracias, autoridades, de verdad. Por seguir haciéndonos soñar con otra sociedad posible, la del respeto, la de la convivencia, desde el derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos, que diría Ángel Gabilondo. A continuación vamos a dar paso al vídeo de la memoria homosexual y LGTBI, que servirá, a su vez, de introducción para la mesa de ponencia la expresión cultural de los acontecimientos del pasaje Begoña, a cargo de don Víctor Rodríguez Montoyo y don Daniel Ortiz Sánchez. Así que damos a paso al vídeo y los ponentes ya pueden ir subiendo si quieren y se pueden ir sentando. En medio del oscurantismo, en un pequeño pueblo de pescadores de la costa del Sol malagueña, surgió un oasis de libertad. El régimen fascista y la jerarquía eclesiástica hicieron la vista gorda. Había que abrir las puertas al turismo y con él a las divisas. Torremolino se convirtió en el epicentro del ambiente gay de la década de los 60, a nivel internacional, que atrajo a intelectuales, artistas y famosos de todo el mundo. Ahí se conformó un espacio de intelectuales, un espacio de estructura, un espacio de transformación, de tolerancia y de libertades. Y el embrión fue el pasaje Begoña. Y precisamente en el año 62, hablamos del año 62, se inauguró el primer pub gay en el pasaje Begoña. Es nuestro Stonewall y fue anterior al Stonewall, con lo cual tenemos que reivindicar precisamente esa figura, esa repercusión, esa proyección que permitió precisamente influir en lo que pasó después en los 75, 66, con la guerra de la democracia y la transición española. El Stonewall era un lugar propiedad de la mafia, de aquel momento, tuvo muy poquito tiempo abierto, y también sufrió a continuas redadas, hasta que una de esas redadas tuvo respuesta por parte de la clientela. Era un sitio oculto, era un sitio con mirillas, había que llamar, el pasaje Begoña era un sitio abierto, diverso, de todo tipo de personas, pero los dos coinciden en la brutal represión. En el caso del Stonewall, ha sido reconocido en la historia como el origen de nuestros derechos y de la contestación ante nuestros derechos, y en el pasaje Begoña ha estado casi 50 años en el olvido. Desde los años 60, en la Costa del Sol, especialmente en Torremolino, se desarrolla un espacio de libertad, de una cierta libertad. El régimen, ahí se ve un poco la hipocresía del régimen, el régimen hacía la vista gorda en determinados espacios porque les interesaba. De vez en cuando, el régimen tenía que, porque había protestas del gobernador civil, la iglesia, en algunos informes aparecía que aquello era un poco de perversión, y entonces, cada ese tiempo, hacía algunas redadas para lavar la cara o la imagen del régimen. Esa isla de libertad en la que se convirtió no solamente Torremolino, sino más concretamente el pasaje Begoña, fue generando un sentimiento de conciencia que tuvo un impacto y una proyección que se iba extendiendo no solamente a los pueblos de alrededor de la Costa del Sol, sino al resto de España. Y, por supuesto, también al extranjero. Descubrimos un lugar magnífico, apasionante, donde locales de todo tipo lideraban el ranking mundial a nivel de glamour, de diversidad y de respeto y de libertad afectivo-sexual a la gente que los frecuentaba. Artistas de la época, intelectuales, músicos, personas de mucho renombre, por ejemplo, a Joe Lennon y a su manager, a Brian Einstein, que fue el manager de los Beatles, pues eran una de las personas que frecuentaban el pasaje. Uno de esos locales era de Blue Note, que era un piano bar regentado por Pia Beck. Pia Beck era una pianista de jazz, decía que era la mejor pianista de jazz del mundo y declaró abiertamente su homosexualidad para que en aquella época era una revolución. Imagínate una calle con tantos carteles luminosos, whiskerías, salas de fiesta, bares, donde la música no paraba por la noche. Era un sentimiento muy potente de libertad de diversidad, no lo que se podía vivir así. Yo he visto aquí a Sofía Lórez, a Brigitte Mardot, la hija de Franco con la nieta, la mayor, que era antes, tenía 18 años, la nieta. Antony Quinn, Antony Agave, Maru Jarría, y todo, todo, toda la gente conocida, no solamente española, sino internacional. En esa foto, Sara estuvo ahí en el bar de Trabajada y de ahí salimos a dar una vuelta, se la echó la gente encima. Voy a ir a ser y conozco a ser en Sevilla en una caseta a un señor que se llamaba Brian Apsin, que yo no sabía quién era, pero después de esto me daba a conocer que era el manager y que el que creó a los Beatles, más o menos. Y el señor tuvo un paseo de tres o cuatro días y la silla con él y entonces me invita a venir a la Antorrogolino. Iba a un bar con él, a un bar que era una señora americana, judía, pero que su abuelo era de 30 años, vivía que los clientes que había se fijaban en mí y me invitaban a la copa y me dijo ¿Quieres trabajar conmigo? Digo, sí, porque yo tenía que dar dinero si no me volvía otra placería y ahí empecé. Bueno, pues entramos en el famoso Pazaje de Begoña que era un mundo especial. Aquí, de este lado, había un bar que se llamaba Don Quijote. Había bares de chicas. Vamos, chicas de alterne, nada más. Aquí era un bar también gay que se llamaba Fauno. Este es el otro más famoso, que se llamaba La Celera, pues aquí venía el resto, Micaela Lindelón, la familia Rochie, actrices italianas, en un bar de chicas que se llamaba Coimbra. Otro aquí que se llamaba El Oso Blanco y aparte de aquí lo que es encima de la La Celera se abrió uno muy bonito, muy nuevo, moderno que se llamó Can Can. Salí del Servicio Militar y me fui a Bélgica y cuando volví al año pues me tía un dinerito y abrí el mío. Lo abrí el diálogo de junio y el 20 de junio pues la entrada y esa salida la policía come trayetas y todo el mundo para los jugones. Un amigo, un cierto amigo me dio un toque de atención y me iba a pasar algo gordo y me dijo esa persona y dice ten cuidado que va a haber una mucho más gorda. Era a las 11 de la noche más o menos y cuando veo que pasan jugones de policía no habituales pero fútbol es grande uno entra otro y uuuuuh le dije al camarero cierra y al cliente quedaron aquí salen las puertas y salen las ventanas y no quedamos dentro hasta que pasó todo todo el fútbol libre. me tocaba un día libre pues me venía a pasar a begoña a tomarme mis copas a hablar con mis amigos y con los extranjeros con gente que conocía ya que un día vino la policía traeron dos y dice vamos a ver los que tengan documentación a la derecha y el que no a la izquierda de los extranjeros que se queden ahí en el centro se llevaban a los extranjeros la documentación le daba el carnet se la daba y sabía que era extranjero pues me dio un fútbol se lo llevaba para deportarlos ¿qué cosas hacéis aquí? se hizo una escoria de este mundo tanto que uno que coge la pistola dice ahora esta escoria se termina pegándole un tiro en la silla me sacó la pistola y la puso así en ese momento me hizo el cuerpo no tenía sangre en ese momento esta verdad fue muy brutal a los extranjeros muchos de ellos los deportaron había gente de mucho renombre personal, diplomático de otros países artistas aquella gente los deportaron a sus países a muchos de los españoles los dejaron libres aquellos que podían y a otros los metieron en la cárcel todo el mundo dice que a partir de esa redada Torremolinos nunca volvió a ser lo mismo el régimen determinó que en el año 71 eso acabase y la repercusión que tuvo fue dramática porque se detuvo a más de 300 personas y tuvo alcance internacional porque muchas de ellas eran extranjeros que estaban allí que habían habitualmente disfrutado algunos eran residentes otros eran personas que venían a realizar actividad turística y además pues la proyección internacional que cubrieron distintos medios pues precisamente colocaron otra vez a nuestro país en la escena de un país dictador un país intolerante y bueno aquella semilla de libertades pues desapareció la alegría que había en este pasaje y en general todos los remolinos pero esa alegría esa vida vida tu vida vida que la gente vivía que la gente tenía unas ganas de vivir de disfrutar que hoy las ve pero no lo mismo y aquí ya lo está viendo lo que es una ruina un sitio fantasma la mayoría de la gente de aquí volaron y fueron la redada del pasaje Begoña fue el gran golpe de efecto de un régimen que en su agonía recrudeció la represión contra los homosexuales con la ley de peligrosidad y rehabilitación social promulgada un año antes ¡Aplausos! Y ahora sí ahora sí podéis subir don Quinto Rodríguez don Antonio y don Daniel Ortiz ¿sabes? ¿sabes? ¿me queda pequeño? Sí, claro ¿sabes?